La grasa, poco a poco, ingresa, se enfría efectivamente, ingresa al desagüe, al colector, y tenemos todo esto en el colector. Entonces, ¿qué ocurre? Como nuestras venas en el cuerpo, este colector en algún momento se va a taponear. Se taponea. Y una vez que se taponea, ya no hay cómo circule el agua residual. Les hago la pregunta, ¿a dónde creen que van ustedes el agua residual una vez que ha sido tratado? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, Transparentes como el agua. Me encuentro muy emocionada, muy feliz, porque como verán, estamos estrenando no solamente una nueva escenografía, sino también un nuevo conductor. Les quiero presentar a Miguel, que nos va a acompañar en nuestros siguientes episodios. Miguel, bienvenido. Gracias, Eva. ¿Qué nos cuentas? Yo feliz de estar aquí, frente a tu público. Yo era un seguidor muy ácido del programa que conducían con Teresa, y me da gusto estar aquí ahora, acompañándote en la conducción. Así que vamos para adelante. Bienvenido, bienvenido. Vamos a subir más audiencias, así que público, empiecen a seguirnos ahora con muchas más ganas. ¿Qué tal, Eva? Oye, nada, mira, te contaba hace un momento que el fin de semana estuve en un restaurante, aquí, más por acá cerca, me iba al servicio a lavarme las manos, y yo soy bien curioso siempre con las cocinas, porque como quiero abrir un restaurante, siempre me da curiosidad de cómo están las manos. Aparte que da ganas de ver también, no sabes cómo están haciendo las cosas. Me encontré justo, no sé si era el cocinero, ayudante de cocina, tenía un balde y estaba vertiendo un líquido así a lavadero. Ay, no, aceite. No, qué terrible. No, y me recontrapreocupé, dije, no, esto no puede ser, ¿no? Ah, lo hicimos, ¿qué hiciste? Llamar al ocafono. Ya. Llamar al ocafono, este... 317, 8000. Y claro, presenté la denuncia, luego salí, hablé con el niño al restaurante, cuando vino a entregarme la cuenta, le dije, no te voy a pagar, le digo, ¿tú sabes lo que estás haciendo? ¿Tú sabes lo que estás perjudicando a toda la comunidad, vertiendo aceite o haciendo mal uso, en realidad, del alcantarillado? Sí, 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 lo que pasa es que hay un montón de industrias, un montón de comercios que vierten, porque no saben las consecuencias de esto, entonces vierten aceites, vierten desperdicios, vierten, no sé, plumas de animales, tripas. ¿Tinturas? No, lo peor de todo es insumos químicos y medir las consecuencias, ¿no? Que es lo más difícil, obviamente, de trabajar, ¿no? Justo por eso hoy tenemos como invitado a un personaje súper importante que ve todos estos temas de justamente los valores máximos admisibles y los alcantarillados a nuestro gran Agustín Urcia. Bienvenido a usted. Bienvenido a Agustín. Un gusto, gracias, gracias por estar aquí en su programa y felicitaciones, Miguel, felicitaciones por ser el nuevo miembro, caramba. Ojalá que la audiencia siga creciendo, yo también soy un fan de ustedes, lo sigo en las redes. Y bien, sí, aquí a la expectativa de lo que ustedes me pregunten, claro. Sí, Agustín, coméntanos. Mira, justo hablamos sobre este caso de los restaurantes, ¿no? Tanto el área comercial como industrial tienen un mal manejo de sus residuos, ¿no? Y obviamente que afecta a nuestras redes de alcantarillado. Claro. En efecto, hace mucho tiempo, en algunos años ya, CEDAPAL viene trabajando con lo que promulgó nuestro ente rector, promulgó la norma de los valores máximos admisibles. Efectivamente, ¿no? Lo que tú has señalado, que has visto que han estado tirando aceite al lavadero, es un peligro, ¿no? Para la alcantarilla. Peligro y delito. Efectivamente. Entonces, justamente por este tema es que nuestro ente rector se dio cuenta de que algunos usuarios arrojan, pues, no cosas indebidas a la alcantarilla y creó esta norma y promulgó esta norma de los valores máximos admisibles, o BMA, como se le conoce. ¿Pero qué dice la norma de los BMA? O sea, la norma de los BMA señala o te da unos parámetros de calidad que debe de tener el agua residual antes de que llegue a la alcantarilla de CEDAPAL. Eso es lo que dice la norma. Y la norma también señala otra cosa. La norma señala de que CEDAPAL debe de verificar quién es un usuario no doméstico. O sea, no estamos hablando de comercios o industrias en general, sino de que la norma le dice a la CPS, en este caso a CEDAPAL, le dice verifica qué usuario, qué comercio o industria podría alterar. Pero esto va para todos, domésticos, no domésticos, comerciales, industriales. Esa norma va para todos. La norma en realidad va para los comercios y las industrias, pero que CEDAPAL, en el caso de Lima y Callao, haya verificado que su agua residual o desagüe podría maltratar, podría malograr, digamos, de una forma paulatina o progresiva, nuestra alcantarilla. ¿Y si alguien está en su casa, por ejemplo, está cocinando y tiene el aceite? No, no, claro. ¿La norma se aplica ahí también? No, 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 no. La norma solamente es aplicable para comercios e industrias que hayan sido identificados como usuarios no domésticos. O sea, CEDAPAL le manda una carta notificatoria donde le dice señor, usted que tiene su chifa, usted que tiene su restaurante o usted que ha abierto una fábrica de orfebrería o de pintura. No es un doméstico. Hemos verificado que su agua residual podría alterar esto. Por lo tanto, usted a partir de ahora es un usuario no doméstico. Y la norma le dice a CEDAPAL, a partir de que es un usuario no doméstico, a partir de que ya le notificaste que es un usuario no doméstico, vamos a ir a hacer unas inspecciones inopinadas con un laboratorio acreditado. Ya, pero ahí como para entendernos un poquito. Ya el hecho de ser, yo tener un negocio, ya soy un usuario comercial. Ya no soy un usuario doméstico. ¿Por qué tendría que darle una notificación que no es doméstico si ya de por sí es un rubro comercial? Sí, eso también me estaba preguntando. Claro, a ver, a ver, este, CEDAPAL tiene varios usuarios comerciales y domésticos, ¿cierto? Entonces, pero por ejemplo, un bazar donde se vende solamente papel, librerías, su agua residual no me va a alterar mi alcantarilla. Ahora sí queda claro. Pero en cambio, si yo estoy viendo, no sé, una orfebrería o una fábrica que fabrica telas y las tiñe, el producto de ello, o sea, el residuo, los tintes, los químicos que podrían ingresar o votar a la alcantarilla y que no debería, podría valorar paulatinamente el alcantarilla de CEDAPAL. A ello se refiere la norma. No al usuario doméstico de las casas, pero también se le dice a las mamícas. Pero también hay que educar a la familia de que todo, este, que nuestro alcantarillado no es un basurero. Así es. Porque la gente igual termina... Hay información que dice que más o menos un litro de aceite contamina no sé cuántos litros de agua. Por supuesto, por supuesto. Ahora, generalmente, ¿en la casa qué hacemos? En la casa freímos pollito, pescado, las carnes, o freímos de repente la sartén, ¿no? El aceite del pescado ya no la reuso. Obvio. Entonces, ¿pero qué pasa? La gente lo que hace es, cuando están lavando en el lavadero, todos los restos de fritura... Y de comida. Y de comida. Y de comida. El arrocito también, agua y agua, ¿no? Claro. Por eso es que el equipo de evaluación de calidad de aguas residuales de CEDAPAL constantemente sale, todos los días. Todos los días tengo gente, tengo personal que sale al campo con los laboratorios acreditados y va... Al azar. Al azar. Al azar y revisa, ¿no? Las alcantarillas y saca muestras de desagüe. Esta agua residual, o sea, las grasas, por ejemplo, no solo maltratan al alcantarillado, sino que el aceite, por ejemplo, en el caso de aceites, esto se solidifica y puede generar un aniego. Lo que se encuentra muchas veces es basura, ¿no? Supongamos, supongamos que esto es basura. Y es más, algunos ingenieros han encontrado pelotas, pelotas, ¿no? A mí se me perdió una pelota. Imagínense. Entonces, pelotas, lo que tú has dicho, Eva, plumas, tripas. Entonces, todo eso se encuentra en la alcantarilla. Y poco a poco, lo que está haciendo, vamos a tener acá este temita de acá, poquito a poco, la basura se va pegando alrededor de la tubería. Más la basura, ¿no? La tenemos ahí. Pero ahora, fijémonos también en el lado industrial, ya a lo que la norma refiere. Porque la norma dice que los comercios o industrias también vierten su agua residual a la alcantarilla. Imaginémonos que el agua residual de una industria está ingresando de esta manera. El agua es negra, es tóxica. Obviamente, son pinturas, son químicos, ¿no? O sea, es un tema figurativo. Pero ingresa el desagüe. Y se va a encontrar con la basura, que tenemos que han usado algunos usuarios, algunos malos usuarios que lo usan como un basurero. Pero no solamente eso se encuentra. Ahora, imaginémonos una fábrica de pintura, digamos, informal, que también agarra y comienza a meter su deseo de pintura y lo pone en el desagüe. Entonces, estamos encontrando tóxicos, agua residual, basura, se está pegando a la alcantarilla. Y ahora vamos a añadirle lo que han hablado, lo que tú viste en el restaurante. Claro, en este restaurante que ya no voy a ir. Que era un aceite. Grasa. Entonces, la grasa, poco a poco, ingresa, se enfría, efectivamente, ingresa al desagüe, al colector, y tenemos todo esto en el colector. ¡Wow! Entonces, ¿qué ocurre? Como nuestras venas en el cuerpo, este colector, en algún momento, se va a taponear. A toro. Se taponea. Y una vez que se taponea, ya no hay cómo circule el agua residual. Pero igual, todo esto llega a una planta de tratamiento a dos residuales y lo difícil que es tratar, porque además tratamos con bacterias. Las bacterias, por ejemplo, entiendo que diluyen las partes orgánicas, pero las partes químicas... Claro, pero tienen que tener condiciones para poder sobrevivir. Exacto. Exacto. Qué bueno que sepan y que estén enterados de ese tema. En efecto, hay muchas plantas... Bueno, lo dijo la Lesca, la ingeniera de la Lesca estuvo por acá la vez pasada, tenemos algunas plantas de tratamiento y todas, en su mayoría, tienen ese tipo de trabajo. Pero hay que crear las condiciones para que el agua residual, obviamente, sea tratada. Les hago la pregunta, ¿a dónde creen que van ustedes el agua residual una vez que ha sido tratado? Al mar. Al río o al mar. Las normas... El mar es el que se comen los pescaditos. Ahí, muy bien. Mira, en efecto, acá estamos hablando de un tema ya de salubridad pública. La norma, la norma, ¿no? La norma, o sea, lo que estamos haciendo nosotros es cuidar el medio ambiente. La norma dice que una vez que el agua residual ha sido tratada, lo podemos vertir al mar o al río, a un cuerpo receptor, o se está usando ahora actualmente para regar parques y jardines. Eso indica la norma. Claro, pero ya lleva agentes contaminantes. Entonces, estamos comiendo pescados, estamos regando jardines, incluso, lo que vamos para la agricultura... Imaginemos el ceviche, a mí me encanta el pescado. Ya, combinados. Imaginemos, ¿no? Imaginemos, ¿no? Que, este... Llegar el agua residual así, o sea, crudo, sin tratamiento, entonces hablaba del ceviche. El ceviche es un pescado crudo. Entonces, hay que indicarle a los usuarios no domésticos, a las industrias y los comercios, que no se debe vertir, pues, tóxicos químicos al desagüe. ¿Cuál es la consecuencia? Porque tiene que haber una consecuencia. Claro, a ver, ocurre de que si CEDAPAL detecta de que este usuario, o este comercio, o esta industria, que es un usuario no doméstico, se han pasado los parámetros que se le indica la norma, permíteme, en el recibo del agua le llega una facturación elevada. Acá en la parte de abajo, habla sobre el desagüe, y acá te dice, en la parte media, te dice los parámetros en los que te ha pasado. Entonces, en función a esto, CEDAPAL ya le cobra la multa. Bueno, en realidad, la norma no habla de multa, pero sí habla sobre un cobro en exceso sobre su facturación. Eso es. Así es. Ajá. Qué interesante, interesante, ¿no? Y justo... nos quieren matar, porque nos estamos pasando el tiempo. no, justo el ministro esta semana, ¿no? El ministro Duritz, Gutenburi, anunció esta semana que para el 2025 el sector ejecutará una cartera de proyectos para el tratamiento de aguas residuales valorizados en 2.000 millones de soles a nivel nacional, ¿no? Es importante, Porque obviamente nos va a ayudar a generar más petares, a tener un mejor tratamiento de aguas. Y qué bueno, Miguel, ¿no? Y antes de repente de cortar, quisiera hacer una invitación. Nosotros, el equipo de evaluación de calidad de aguas residuales de CEDAPAL, CEDAPAL sale a las industrias, sale a los comercios, sale a los mercados a brindar charlas sobre este tipo de temas para enseñarles qué deben arrojar, cómo deben arrojar este tipo de alcantarilla que no debería ser vertido, no debería ser arrojado a la infraestructura de CEDAPAL. Ahora, si yo quiero abrir mi restaurante, porque voy a abrirlo ya para cerrar, ya, este, el Daddy Wings próximamente, ¿no? Hay que promocionar también. ¿Cuál es la recomendación? Primero, la recomendación es... Podría abrir alitas, son alitas. No, la recomendación primero es que hablen con CEDAPAL. Ok. Llamen ustedes al teléfono de CEDAPAL y pidan que vengan a hablar con el equipo de evaluación de calidad de aguas residuales para brindarles una charla respecto a estos temas y desde acá ellos ya se van con todo el conocimiento. Entonces, una vez que ya tienen el conocimiento, es obvio que ya no vas a cometer algunos errores que se vienen cometiendo. Porque la idea no es castigar, multar, no queremos eso. Es cuidar, porque hablamos de una economía circular y hay que cuidar el planeta, hay que cuidar nuestras aguas porque todo ese envenenamiento, ese mal uso recae sobre nosotros mismos y los perjudicados al final somos los usuarios y los que consumimos. En realidad, parte de todo este ecosistema tan hermoso que es, ¿no? Muchísimas gracias Agustín. Muchas gracias Agustín. qué interesante. Gracias por toda la información proporcionada. Seguro que nos vamos bien contentos. Sí, de verdad. Y invitar, ¿no? A nuestros usuarios comerciales, industriales que por favor cuiden el agua residual. Y también que nos sigan en nuestras redes sociales. Sí, a nuestras redes. Por favor, cliquen la campanita, síganos en el Facebook, en Instagram. Sí, hagan sus comentarios, coméntenos qué temas les gustaría que tratemos las próximas ediciones. Y no se pierdan todos estos capítulos. Muchas gracias Seba. Gracias. Nos vemos hasta el próximo sábado. Chau. Chau. Chau.